Ram 1500 Rebel OTG Concept Ram 1500 Rebel OTG Concept fue presentado en el SEMA Show 2019 y esta es una creación dirigida a los conductores más aventureros y amantes de la naturaleza. Este nuevo concepto justamente está construido en colaboración con Mopar. La Ram 1500 Rebel OTG Concept vendrá equipada con el motor Eco Diesel V6 de 3.0 litros que desarrollará una potencia de 264 caballos de fuerza. Además también equipará un nuevo kit de suspensiones que le permitirá elevar un poco más la altura de la carrocería con respecto al suelo. Ram 1500 Rebel OTG Concept Buscando el lado más aventurero de una pick-up Ram Tracks presentará en el SEMA Show 2019 una interesantísima creación. El Ram 1500 se transforma en una pick-up que hará las delicias de los conductores más aventureros y amantes de la naturaleza. El nuevo Ram 1500 Rebel OTG Concept ha sido creado en colaboración con Mopar. Mopar, el especialista en modificación de coches de Fiat Chrysler Automóviles, ha participado de manera activa en la creación del nuevo Ram 1500 Rebel OTG Concept. Bajo su capó se encuentra el motor V6 de 3.0 litros Eco Diesel que desarrolla 264 caballos de potencia. Se trata de la mecánica más eficiente que podemos encontrar en la gama del Ram 1500. ¿Qué modificaciones ha recibido el Ram 1500 para convertirse en esta fabulosa pick-up? El trabajo de Mopar comenzó con un nuevo kit de suspensión que ha permitido aumentar un poco más la altura libre de la carrocería con respecto al suelo. También se han calzado nuevas llantas envueltas por unos neumáticos Goodyear que mejoran el comportamiento del vehículo en tierra. En la parte delantera del 1500 Rebel OTG Concept nos encontraremos con un nuevo paragolpes y una parrilla revisada. También se ha instalado una entrada de aire que permitirá vadear los ríos. Si atendemos al lateral destacan los nuevos guardabarros. Por último, en la saga se ha modificado el paragolpes y modificado la salida de escape para mejorar el ángulo de salida. Y con respecto al equipamiento, esta pick-up está preparada para disfrutar con todo tipo de comodidades de una acampada al aire libre. Dispone de una carpa plegable, estufa de gas, lavadero y una cocina. En el techo se ha instalado un panel solar y cuenta con una batería que permitirá alimentar el equipo extra. También hay un sistema de iluminación LED adicional. Como ya habíamos mencionado anteriormente, este concepto denominado RAN 1500 Rebel OTG Concept está basado en la RAN 1500 Rebel 2020 equipada con el nuevo motor Eco Diesel V6 de 3.0 litros que ofrece un excepcional torque a bajo régimen y una autonomía extendida asociado a un depósito de combustible de 124 litros. Esto la convierte en la pick-up ideal para viajes de larga distancia. Esta pick-up incluye la puerta trasera multifunción de RAN con puertas que se abren independientemente en proporción 60-40 donde la caja puede llenarse de accesorios útiles como una estructura especial en la parte superior de la caja para sostener una tienda de campaña elevada que dispone de una escalera extensible para facilitar el acceso. La caja además incorpora un refrigerador retráctil alimentado por batería y una completa cocina a gas con lavaplatos y sistema de agua. Otro de los elementos más llamativos de este concepto es un juego de paneles solares que se puede extender en cualquier momento para generar electricidad y como fuente de energía de reserva.